Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Hoy los invito a tomar el lado Wingsor de la vida y a disfrutar de todas las variedades de estos deliciosos tés, los cuales son 100% naturales. También los podemos incluir en nuestras diferentes recetas, como por ejemplo en este riquísimo bizcochuelo de té verde con duraznos, que les prepararé en esta oportunidad. Y como Wingsor es el sabor que nos une, ya mismo los invito a que lo preparemos. Para hacerlo necesitamos 4 bolsitas de té verde. Las colocamos en leche hirviendo y las dejamos reposar por una hora. Después las retiramos y reservamos la leche. Colocamos en un cernidor harina, polvo de hornear, cernimos y reservamos. A 4 huevos grandes los batimos hasta que empiecen a espumar. Añadimos azúcar, batimos por 10 minutos y cuando la preparación triplique su volumen, agregamos ralladura de limón, aceite de girasol, la leche que reposó con el té verde. Y incorporamos los ingredientes secos en 2 tiempos. Añadimos duraznos en almíbar picados y los integramos. Vertemos la masa en un molde sabarín en mantequillado y enharinado. Acomodamos encima más duraznos y llevamos nuestro molde al horno. De esta manera obtendremos un exquisito bizcochuelo de té verde con duraznos para endulzar la vida de nuestros seres queridos. Y lo podemos acompañar con un delicioso y aromático café o con los riquísimos tés 100% naturales. Toma el lado Windsor de la vida. Windsor es el sabor que nos une.